Baleado y muerto quedó Fernando Flores García, alias La Zorra, en el interior de su vehículo en la calle Río Panuco Norte Sur, en la Junta Auxiliar Rafael Ávila Camacho, también conocida como Manantiales, en San Pedro Cholula. Era un arcomenudista que operaba en la ciudad de Puebla. Fue alrededor de las 13 horas cuando la Secretaría de Seguridad Ciudadana de San Pedro Cholula recibió el reporte de dos personas lesionadas por disparos de arma de fuego en inmediaciones de la telesecundaria Juan Blanca Espinosa. Lo lamentable es que fue frente a una escuela y en la hora de salida de los estudiantes. Y la otra, de que esto, ¿de dónde viene? Es lo que hay que investigar, porque lo que nos importa a nosotros es que esto se siga repitiendo. Aquí sale mucha gente, perdón, hay mucha gente que sale a esta hora a caminar y pues la inseguridad para todos. Regularmente a la hora de salida hay una patrulla afuera de las escuelas. En este momento creo que no había nada, porque eso hubiera impedido que se hubiera perpetuado. Pues mi paso diario, yo iba pasando precisamente, voy a la casa y me percató que ya no hay paso, acababa yo, como dice el señor, acababa yo de pasar y todo tranquilo. Regreso y ya no hay paso. Presuntamente la agresión fue perpetrada por dos sujetos que viajaban a bordo de una motocicleta y de acuerdo con testigos tenían varios minutos esperándolos en la zona. De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Ciudadana de San Pedro Cholula, las primeras indagatorias refieren que se trató de un ataque directo. Al lugar arribaron paramédicos de protección civil quienes confirmaron que Fernando había perdido la vida. Posteriormente brindaron atención prehospitalaria a una mujer que fue trasladada a un hospital donde se reporta como grave, debido a que presentaba disparos en la espalda. Imagínense dos personas, cuántos disparos hayan sido para haber matado a uno y a la otra persona herida. Y a esa hora la gente ya no tiene escrúpulos, no se fijan en nada, no importa de dónde sea. Fernando Alias Lazorra era un ex convicto dedicado al narcomenudeo y su principal centro de operaciones era el Mercado La Unión en la ciudad de Puebla. Previo a su asesinato sufrió dos atentados. El 28 de junio de 2022 fue atacado cuando hacía fila para vacunarse contra la COVID-19 en un centro de salud en la colonia Francisco I. Madero, en la ciudad de Puebla. En agosto de 2023 también atentaron contra su vida en la zona de las ánimas, cuando se encontraba con su hijo de aproximadamente 20 años de edad. Aquella ocasión fue perseguido y baleado cuando viajaba a bordo de su camioneta. La Secretaría de Seguridad Ciudadana del municipio de Puebla informó que lo detuvo el 28 de julio de 2022 por delitos contra la salud. Con imágenes de Edgar González, informó para Noti 13, Montserrat Navedo.